hola que tal amigos bienvenidos otra vez aquí en esta hermosa mañana damos inicio este vídeo a una serie aquí la cosecha de palma de palma donde se produce el aceite el jabón y muchas cosas más ahora en este momento vamos a ver cómo cosechan lo que es la el corte de esta fruta fruta de bacticia ok bueno ya voy a quitar el estabilizador porque no tengo carga así que un momentito agrarme aquí mejor vamos a ver cómo se cosecha bueno amigos aquí tenemos a un joven sólo queremos mostrarles cómo se cosecha lo que es el corte de esta fruta qué tal vos cómo estamos lo está limpiando o sea que si lo revisamos machete yo lo yo creí que lo sacaban con cuidadito así nomás ah por eso decía aquel que puya va que tiene chute o ajá o sea por aquí aquí está cortando uno esta es una mostración para aquellas personas que no tienen se tienen curiosidad de ver cómo se cosecha lo que es la fruta de palma yo le llamo fruta pero no sé no sé qué puede ser si fruta o semilla vamos a ver aquí cómo lo corta aquí el muchacho aquí pueden ver bien ahí está eso todavía está vamos a ver aquí el chavo como le hace por aquí ese ya está bueno qué color tiene que tener o anaranjado ah 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 si si botan eso ya yo no tenía la idea cómo se hacía todo esto pues ahora no estamos dando cuenta lo que lo que en verdad eso traje al campo por lo mismo 4 o 5 aguanta va vos Cristian si ajá o sea que entre más pesa más ok entonces hasta aquí lo vienen a dejar ellos entonces aquí pasa el tractor ahí pasa el camino del tractor vaya ya vamos a mirar pues las curiosidades del hombre está bien ah mucho lo que le sale bueno eso es el procedimiento ahora ah ya está duro ajá ok vamos a ver los demás que están por allá está bien Piludo está el machete mirá para que corte ah bueno aquí lo tiene bueno muchachos ah Piludo no entra en este momento nos acompaña Cristian que está atrás de mí vamos a ver aquí a este chavo también que nos está cortando aquí lo que es la semilla también lo que es de palma recogiendo pepa ah eso también se recoge o sea que lo que dejan que vos lo recogen no el racimo estaba muy maduro y se le cae se le cae y no se tiene que esclarecear nada ah no se tiene que esclarecear nada ah no se tiene que esclarecear nada a vos ahí hasta aquí ya son las pepitas a ver si vamos a ver que tenemos por aquí que tal vos chándole punta a vos si hombre cuesta vos algo ah bien cuesta algo cuesta bastante ese trabajo de verdad que ni tenía idea yo como se hacía vos la verdad nunca lo había visto ajá ajá y que tal como te pagan aquí ah pues ahí por cosecha ajá ah está bueno ajá muy bien el otro por ahí ¿dónde está el otro? ya no es más ya pararlo y donde haya encuentro ajá bueno este si ahorita vamos a vamos a ver hasta donde está un muchacho trabajando aquí dándole punta aquí hasta que termine el tiempo todo va para el mismo punto todo va para el mismo punto aquí para atacar va bueno en este momento tenemos a Cristian aquí tenemos a Cristian ya que él nos trajo con esta persona aquí que nos vino a mostrar aquí lo que de un cuate lo que es sobre la palma Cristian así es ajá es una planta que a la vez da bastante trabajo verdad y gracias a Dios y a las personas que han ido sembrando esto porque si se dan cuenta es un lugar que no había trabajo y ya ahora ya hay un empleo pues y si se dan cuenta ya hay algo que lo sostiene a uno ajá es suficiente porque se gana su día ganan su día ajá y las personas están contentas porque ya ya le están volando con ganas verdad porque ya hay una entrada más ajá que sea una gotita pero así somos los chapines ajá que nosotros nos gusta aunque sea poco pero que haya a la quincena cuando uno llega a la casa ya los niños están contentos porque ya llevan que sea uno para la bolsa ya llegó papá dice en base ajá está bueno hay que echarle ganas ajá hay que echarle ganas allá al trabajo bueno nos acompaña Cristian solo que nosotros teníamos la curiosidad ya que Cristian nos trajo por aquí a ver cómo es este trabajo la verdad que no tenía la menor idea aquí ya que van a cortar acompañémoslo a ver vamos vamos a ir por allá qué es lo que están haciendo por allá vamos a ir a ver es bonito se ve muy bonito lo que es el trabajo al campo solo quiero decir que cuesta un poquito vamos si porque pero como ustedes saben el trabajo todo trabajo cuesta todo trabajo es peligroso porque tenemos que tener fibra aunque a la larga pueda hacer que un mal manejo del chuzo se puede te volar la mano o algo ajá nada ajá nada ustedes saben que ya la práctica pues ya lo hace más fácil ajá está bueno no pues me alegro mucho ahí echándole la mano a él también para que se pueda le llenarse un poco va ok entonces aquí tenemos a Cristian que le está ayudando un poquito al chavo ahí acarreándolo porque ya ves que aquí el billetito hay que buscar él fue el que nos trajo por aquí de cómo se hace este procedimiento lo que es de palma entonces le estamos haciendo este video para aquellas personas que no han visto cómo se hace ese trabajo a vos entonces aquí le estamos mostrando un poquito a aquellas personas le falta o sea que hay que buscar uno por uno ahí caminando y caminando ah no aquí se camina porque para ahí dale ya hay que darle rápido porque no se pasa el día puede como pero cuánto hay que más o menos cuando ¿cuánto paga aquí por día o por o por tarea por día por Quajama por Quintal o algo por día el día normal va 50 quechal ajá 60 sí pero como sabes hay opción puede trabajar uno hasta en la tarde y ahí ya va ganando uno un poco más o sea que esto es como decirle sacarlo lo que se haga así va ganando conforme lo que haga va ganando y por eso mismo va uno caminando corriendo sí porque hay quineras también va vos ajá bueno muchachos espero que les haya gustado este video de esta de este hermoso trabajo es un hermoso paisaje ver toda esta plantación que tenemos por acá y ya se nos perdió el chavo oh por aquí anda o sea que para la calle lo tienen que ir a sacar hasta allá va vos oh esta es la calle o sea que aquí pasa el tractor recogiendo donde lo baja aquí ya pasa pues eso ajá ajá y como ustedes saben que uno siempre anda buscando a ver donde gana el día por eso que ahí donde sea ahorita le estamos dando la palma a lo que caiga verdad vos puedes cortar eso también pues fíjate que yo lo que les he venido a ayudar es a carriar o a carriar nomás así que también quiere práctica estar cortando eso el que ya sabe ya sabe muy bien pero como tenemos que aprender de todo verdad ah si porque cada día cada día se aprende un poquito de todo no no todo el tiempo la misma vez pero mira solo uno le da solo un cuentazo y vamos o sea que esa cosa la tienes que tener bien afiladito déjame ver cómo es vamos a ver dale vuelta está bien afiladito es como un machete este es de un disco ah de un disco de un disco de roclado ajá pero es que es idea de ellos o es idea de todos los que hacen esta cosecha es idea de ellos para no golpear si para andar llevando eso uno por uno aquí se queda dice que tal primazo como se gana el día por aquí a cuánto por tarea o cómo por tarea a cuánto tenés que sacar para ganarte los 50 a los 100 no sé cómo se gana aquí vos aquí te voy a cortar 100 100 chibolas 100 chibolas por cuánto por 40 por 40 quetzalitos ajá o sea que si cortas 200 y vos y si no salen los 100 bien salen sale vos salen ah estos cortan mal si no salen los 100 que se han cortado sumos así que no el punto lo revisan vos son puntos menos para ellos a la gran puchisita pero eso es lo que decimos aquí en Guatemala vamos darles gracias a Dios que por lo menos ganamos jale ajá es verdad tienes razón vos pruebo 150 hace lo de 60 decales lo que decía yo ajá o sea que al llevarse ese tronco pesa más al llevarse ese tronco ajá ya vienen y les cuentan por qué porque ya esto ya es un peso más entonces ellos lo que quieren es la semilla o las semillas quieren ellos babos o sea 40 quetzalitos vos me parece poco pero de todas maneras también saber cuánto tiempo se harán para hacerlo una vez que ya a las 9 a las 9 de la mañana ahí tienen 40 ya no 100 ah digo ajá para las 9 de la mañana ahí tienen ganado 40 quetzales ajá una ajá y el asunto que ellos saben que esta plantación empezando va aquí se pueden hasta jubilar ellos entonces ya vienen cuando haya más proceso va a haber más producción ya vienen ellos y ya van a obtener más o sea que entre entre más grande más más le pagan la ventaja de las personas si se dan cuenta son jóvenes ajá y ellos se van a ir haciendo más y más porque ya cuando ya la plantación esté dando bastante ya van a tener aquellos de ya están hechos pues como le llamamos aquí babos si pues bueno muchachos aquí lo dejamos con este video ya nos dimos cuenta como se cosecha todo esto si va de más si va de tronquito como decís vos le pago menos si vos le das cuenta puede ser que sí porque como ellos piden una cada quien tiene sus normas para trabajar ajá de verdad ustedes tienen que volar de aquí pues pesa vos ah bien pesa como cuántas libras unas 10 libras pero como empieza entre más tiempo va a tener esta cosa va a ser más grande ajá parece que sí ok amigos aquí lo dejamos con este video y continuamos con el siguiente vamos a ver si hay más y si no pues este es el último ok vamos a ayudarles a cargar está bueno vamos vamos a ver vamos a ver vamos a ver